El próximo 23 de febrero, la Fundación Yo Impulso hará la primera entrega de bicicletas del proyecto a la Escuela en Bici de este 2021, donde la meta es donar 500 bicicletas en total a lo largo del país. Esta entrega se llevará a cabo en seis escuelas del Cantón de Osa, en los distritos de Bahía Draque y Sierpe, beneficiando a 73 niños en total. Para esta vocación se cuenta con el apoyo del Comité Olímpico Nacional e Internacional con el Programa Anual de Subvenciones UO 2020. Cabe indicar que el año anterior se realizó también una entrega importante de bicicletas a niños del Cantón de Buenos Aires.